bienvenidos amigos de su canal de salvador en el campo que vamos a ver a continuación en su canal de salvador en el campo pues acá tenemos al señor giovanni coméntenos hola cristian gracias por venir a nuestra ganadería a grabar esos vídeos que a los amigos y clientes les ayuda de mucho porque tratamos nosotros de orientar un poco lo que son las razas y características en los animales que están comprando entonces es un placer para mí poder colaborar un poquito con el conocimiento que dios nos ha dado para así ayudar a otros clientes que tal vez no nos compran solo a nosotros sino que a otras personas otros amigos ganaderos pero que si lo compran ya van sabido más o menos de las características de cada raza que quieren obtener muchas gracias giovanni en esta ocasión que tienes por acá contamos bueno acá tenemos tres toros tenemos tres razas diferentes tenemos un toro que lo tenemos en recuperación ahorita que este es hijo de de vaca sarda negra con un toro guir es un cruce sebucano y es un doble propósito para un ánimo para una un cliente que tenga ganado cruzado le puede dar buen resultado porque lleva leche y lleva resistencia y lleva un poco de carne que bueno mira qué bueno que explica esos detalles queda más o menos tiene contanos este ternero ya anda en los 18 meses se espera que en unos dos a cuatro meses ya empiece a trabajar y pueda darle empezar a darle resultados al ganadero que bueno realmente amigos ganaderos no todos los toros pues saltan a esta edad les digo porque algunos van a pensar que menos si ya busca las vacas pero no quiere decir que esté listo para servirse si en el animal sebucano es un poquito más tardado para para trabajar porque muchas veces ya son razas manipuladas por la ciencia por ejemplo el sardo negro es una una raza que la crearon en méxico lleva guir lleva holtín lleva indo brasil y pienso que lleva gusarati no no me acuerdo los cruzamientos que hicieron esta raza entonces por ende la raza la raza sarda negra se tiene atender un poquito más a atrasarse ya las razas europeas esas sí son ya los 14 15 16 meses ya ya los toritos ya están trabajando entonces por ese caso es que pero la raza más tardada para agarrar celos o trabajar un animal es la raza indo brasil no sé la ciencia que ha explicado de eso pero si es la raza que se tarda un poquito más que bueno mira pues acá tenemos el primer ejemplar amigos está en venta vamos a mostrarles el segundo ejemplar por acá este es este que tenemos acá al costado si este es un torito guir puro trae su registro de finca importado de costa rica de la hacienda el niño un animal muy bonito un color muy llamativo y pues los amigos pueden observar sus testículos su viril su jiva su oreja bien puesto un bonito color entonces tenemos ahí disponible él ya anda en 16 meses ya de igual manera el guir empieza a trabajar entre 18 y 22 meses que bueno mira y en esta ocasión tenemos ese al frente verdad este es un toro tres cuartos guir el cuarto grano este es un toro para para un igual una persona que tenga animal encastado y quiera más oreja y color rojo pues este toro le puede dar buenos resultados un toro bastante nuevo bonito cruce y es un toro a un precio accesible para alguien que no quiera pureza ya se ha saltado sus novillas o vaca ya verdad si de este toro ya están empezando a nacer las primeras crías pinta muy bonito entonces yo estoy recomendado este toro para alguien que quiera un toro no muy caro vamos a proseguir amigos ganaderos presentándoles acá un poco más sobre lo que tiene que ofrecerles la ganadería gs acá tenemos otros ejemplares más disponibles en esta zona están cuatro díganos giovanni por ejemplo qué edad de más o menos oscila y algunas características de estos animales bueno acá tenemos tres animales dos hembras dos machos tenemos tres puros y tenemos un guirolando tres cuartos guir un cuarto hortín rojo que para alguien que quiera así para sacar mucha leche pues está bastante bueno este cruzamiento que traemos importados los cuatro de costa rica y el y estos tres puros son importados de costa rica y traen su registro de aso seguro registro original que el cliente puede hablar a la asociación de costa rica y le van a decir si efectivamente estos registros son originales que bueno ese detalle van y porque la verdad que hay amigos que van a ver este vídeo quizás este va a ser su primera vez que te vea y pues siempre tiene esa duda realmente hay ganaderos honrados pero también los hay deshonrados entonces quizás este tengan esa duda será que será cierto y que bueno ese detalle que pueden contactar directamente con la asociación y ver que si realmente es real vea pues si ese es ese es mi consejo que yo les doy alguien que quiera obtener un animal y le están ofreciendo un toro puro ellos pueden contactarse con la asociación de cada país para verificar si esos registros son originales o no entonces hay ellos que salgan de la duda porque muchas veces hay clientes que me preguntan mire y este registro es original o no entonces uno tiene que tener cuidado para decirlo pero mejor el cliente que lo haga directamente con asociación ahorita con las redes sociales como cualquiera lo puede usar pueden hacer pueden hacer todo eso y salir de la duda ellos mismos muy bien vamos a mostrarle uno a uno amigos para que ustedes puedan apreciar lo mejor yo sé que quieren eso así que vamos a verlo a continuación y no 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 no